La pareja vivió 15 años de matrimonio, Maki y Juan Soler foto, Juan Soler Valls Instagram, Maki y Juan Soler sorprendieron a todos cuando anunciaron que se separaban tras 15 años de matrimonio. La pareja había sido una de las más sólidas en el medio del espectáculo. Tras emitir un comunicado en redes sociales dando la triste noticia, el que fuera protagonista de telenovelas como, Cañaveral de pasiones y, Locura de amor, ha dado sus primeras declaraciones sobre el fin de la pareja. Me siento muy bien y así lo expresé en el comunicado, ese va a hacer el comentario, dijo el actor de origen argentino ante las cámaras de, Ventaneando. Soler no ha sido una figura de escándalos y así pretende mantenerse con esta separación. Nunca estuve en el ojo del huracán, porque siempre mantuve las cosas como deben de ser con el amor y el respeto que le tengo a Maki y básicamente a mis hijas, añadió. Fue el distanciamiento que quebró a la pareja ya que él había estado trabajando en México en producciones como, Nada Personal, en TV Azteca y, Me declaro culpable, en Televisa. Esta decisión es completamente ajena a terceras personas. Punto. Nuestra relación sufrió una fractura debido a la distancia que se mantuvo a causa de los proyectos que ambos realizamos en diferentes países, dice el comunicado. ¡Gracias!